hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo setas mayores más déjame decir si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora vamos a volar vamos a comprobar si hay hadas aquí listo vamos a volar hacia acá, uy si tengo que poner cuidado aún de apunte en el anterior capítulo entraré al templo del bosque de catarata y capturar algunas hadas y no he lidiado con esos liberas por ahora no se tecu no se tecu es muy ligero que hasta link tecu puede hacerlo no tengo que hasta link tecu puede hacerlo y en ese estado no puedo ah verdad es la que está en la burbuja, luego me encargo de ti bueno ya, ese link sí que sabe hacer piluetas vamos a ver cuántos pa... ah, tenemos ya 10 pa' los Deku y nos subimos y nos subimos vamos a traer a Charlie Vélula sin desperdiciar magia por favor y sin caerte Donde estás, aquí te tengo, toma, y no le más me saltó. Estos bichos eran un dolor de cabeza a la hora de pasarme estos lugares, ahora ya no supone ningún problema, vamos a hablar en un término medio, ok, vamos, alcanza a los lugares, sí, eso es, alcanzó, llegó a su plataforma, ahora toca esperar, para que pase, vamos, podemos hacerlo, bueno, calcular bien donde va a parar, que es lo más importante. Volvemos a lo más alto, sí, llegamos acá. Ahora, a esperar a que llegue, a llegar a donde se ubica esa flor, esa otra flor. Ahora. Eso, así ya no puedo pasar. Vamos a buscar aquí algo en donde disparar, para si... Ah, nada. Fue un despaticio de magia, innecesario. Escaleras, eso es, ya tenemos escaleras. Ah, vamos, ah, olvidé de mirar lo que nos dice Talla, por estar enfocado en magia. Mira, desde aquí, desde aquí tenemos una mejor vista del santuario de allí abajo. Bien. Entonces no hay tiempo que perder. Aquí. Necesitaré algo más, como unas flechas. Algo como, como flechas. Lo necesito. Vamos a abrir y... Ah, nos enfrentamos a un... Ah, vamos, ah, pero qué es esto. Qué feo. Uy. Muy feo y todo, pero es que... Uy, no puede... Protegerse. Toma. Solo nos causó un solo daño, pero... No importa. Tenemos, ya tenemos el cofre del tesoro. Ahora vamos. Ya sabemos cómo abre... Link. Eh... Como, como el lleno. El Deku se mete en el cofre. El arco del héroe. Ya tenemos flechas. Así que... La carreta de la granada aún sigue necesitándola. No crean que no. Ahora ya no necesitamos a Link Deku. No necesitamos a Link Deku para... 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 Para eso... Para eso... Para estos deju been stopping. Así les paneles ya ahí, ha. Toma! Dinger... Y ya está listo, ya tenemos a la novena, a la octava, que digamos, ahora vamos a transformarnos en Deku, un momento, si es así entonces, bueno, intentémoslo, no hace daño intentarlo. Y vamos a volar hacia acá, genial, no, ni lo, le estamos dando, va, no, 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 buena, unos buenos golpes, el jinete, uy, el jinete era azot, un gato, oye, la idea es, bueno, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahora, 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 ahora. Más flechas, más flechas. ¡Gratas! La rana de Scania Y la convertimos en una rana normal Uy, eso sí que fue salvaje La batalla sí que estuvo salvaje, ¿no? Y con esto vamos a obtenerla La llave del jefe La gran llave, sí Conocidas como también una llave del jefe Al fin y al cabo nos llevan al jefe Es algo lógico, ¿no crees? Y ahora no necesitamos estar Vamos a ver si hay hadas aquí No, no hay hadas Luego voy a ir cuando ya tenga la máscara del sapo Ahora necesito ser de cueno Y llegar a donde está, hacia allá Sí, efectivamente Un momento Aquí necesitaré La novena hada Bueno Bueno Puedes parar desde acá El arco Sí, mejor Aún sigue Un buen salpazo De flecha Y ya Y ya Y ya Ya Entiendo cuál era La fuente De La contaminación Simplemente Era Simplemente Esto era Ahora necesitaré una buena precisión Apunte Apunte Y fuego Sí Al fin Al fin Vamos Apunte Por el botón Vamos Por el botón Y ya Abrimos un cofre Para donde Está La hada Plas Ya Fue Adonada Libremente En el agua Esa Fue Un truco Bastante Sucio Para que no Deje Y Finalmente Tenemos Un hada Extraviada La décima Sin más No me equivoco Me faltan Cinco Hadas Por recolectar No se meta No se meta Conmigo Vamos Vamos A decir Así Así Vamos A Tener Esa Adita Ya Encontramos A la Undécima Hada Faltan Cuatro Chau Un Vamos a nadar, vamos a nadar, ¿dónde están las escaleras? Está genial, y ahora vámonos a donde está la puerta. Y aquí es donde se ubica la hada, tenemos que apuntar estas flechas, bueno, una extraviada. La, la, faltan tres hadas. Necesitamos ser de aquí. Aquí no hay nada. No solo me enfocaré, de una vez digo que no solamente me enfocaré en la nueva historia, sino que también voy enfocándome más que todo en las escaleras y todo eso, porque después de todo es indispensable. No hay nada que hacer, ¡no hay nada que hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 La manjota, esas bolillas molestan. 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 Los cuatro están allí. Rápido, deprisa, los cuatro están allí. Ah, eran los... Los cuatro gigantes. Llamadnos. Eso es lo que estaba diciendo. Bien. Como que Tayan entiende un poco el idioma... ...dedos gigantes. La puerta trasera del templo. Y salió un puente. ... Las cuatro personas de las que habló... Las cuatro personas de las que habló Tayan. ¿Piensas que hablaba del espíritu que está encerrado en el interior de esa máscara? ¡Oh! ¡Hey! ¡Fuiste muy bueno allá afuera! ¿Habías hecho eso antes o qué? Ahora sigue así y salva a otros tres. A los otros tres. Ok. ¡Hey! Mmm... Todo lo que te hice, tu caballo, me disculpo. Lo siento. Ya está. Ya me disculpe. No me lo tengas en cuenta, ¿vale? Jeje. Como va a ser te orgullosa. Debemos ayudar a la princesa tal y como nos pidió el mono. Así que muestra nuestra siguiente parada. Son las montañas. Démonos prisa y hagamos algo con este Skull Kid. ¿Bien? ¡Ah! 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 En un lugar. Vamos a cortar estas cosas. ¡Vaya! Sí que lucía frágil. No es la princesa Deku. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Jonathan? Encantada de conocerte. Soy la princesa Deku. ¿Por casualidad te ha pedido ese mono que viniera a salvarme? Sí. ¡Ajá! Tal como suponía. Tu cuerpo huele un poquito a mono. Así que el mono lo ha hecho bien después de todo. Eso está bien. Estaba preocupada de que al no volver a casa mi padre pensara que ese mono me había secuestrado. Estaba muy preocupada de que mi padre fuera aún más lejos y castigara al pobre mono. ¡Ju! ¡Ju! ¡Ah! Pues sí. Él lo hizo. Pues lo hizo. Lo está castigando. ¡No me diga! ¿En serio? ¿Mi padre está haciendo eso? ¡Otra estúpida decisión padre! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido! ¡Señor Jonathan! ¡Puede encontrar algo que pueda! ¿Dónde meterme para llevarme al palacio Deku? Ok. Pues tocará. Tocará gastarnos el hada que tenemos. Pues sí tocará. Tocará gastarnos el hada que tenemos. ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder deprisa! ¡Llame al palacio! ¡No hay tiempo que perder! ¡Esto está! ¡Gariz7na! ¡LadismilaSD! ¡Ultra! ¡Heraito77! ¡PelocoGamer! ¡ElectroJTV! ¡Y Alejandro Soler! ¡Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo! un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!